Que pasa polleros, soy KIDAR y aquí os traigo el vídeo informativo que he estado prometiendo en todos últimos vídeos Y por redes sociales y demás de lo que va a pasar con el canal, vale Ya sabéis que bueno, dejé el canal, aparte de ya llevar tiempo sin atenderlo durante mucho tiempo, lo dejé Debido a mi actual trabajo, ya sabéis que trabajo desde casa como diseñador gráfico para streamer No sé si estoy mirando la cámara aquí porque la cámara que tengo es muy mala, no la cámara que tenía antes Tengo que comprarme una diaria pre por 10 euros porque la otra la tengo averiada Y una nueva vale un pastón y voy a ver si esa me la reparan, vale Pero bueno, mientras tanto tengo esta que hace el apaño Yo digo, el canal, ya sabéis que trabajo ahora como diseñador gráfico, bueno diseñador multimedia profesional Para streamer, para particulares, para quien solicite mis servicios Estoy en un canal de Twitch de Frank Pancorvo, por si queréis buscarme Si no puedo preguntarme, es fácil encontrarme, además lo tengo anunciado por todos lados Y bueno, tenía la pinita clavada de mi canal, recibe visitas, pero tenía ganas de volver Pero volver con otra temática Ya los MMO, para mí ya no tengo tiempo para jugar a MMO, ni para grabar guías, ni para nada Me lo estoy tomando todo poquito a poco, he estado jugando a juegos que no puedo jugar hasta ahora Debido a que él me lo dedicaba a todos los MMO Y la verdad que me ha gustado Y de hecho ahora estoy jugando mucho a Rus, a Raz, a Valheim, ya lo habéis visto Y quiero traeros series de juegos de terror, miedo, suspense, aventuras y supervivencia Veremos Ark, veremos Rus, veremos juegos de terror, de miedo, de sobresaltos Un aula, veremos yo que sé, lo que pidáis, cosas sin chachi, de salseillo y de miedo Es mi único cambio en el canal, aparte de un poquillo de cambio estético Ya lo habéis visto el banner, que sufrirán a cambio, es un banner profesional, el banner del canal de YouTube Sobre los directos, no sé si haré directos, si lo hago será en Twitch Obviamente los directos que hagan Twitch los resumiré para subirlos al canal Imaginaros que quiero jugar a Raz, pues no voy a jugar media hora a Raz Hay que jugar por lo menos una hora y media, dos horas para poder conseguir algo Y eso, resumirlo y pasarlo a YouTube Bueno, ahora mismo como grabo, grabo todo con OBS y edito con OBS No me hace falta abrir el Premiere para editar un vídeo Yo voy pausando y tirando Aunque así ya os digo, de aquí a unos meses iremos sufriendo cambios estéticos Tanto en la intro como en muchas cosillas Para que, bueno, para que se asemeje más a la temática del canal Ya sabéis que si queréis verme jugando a Rus, verme jugando a Subnautica Venirme jugando a juegos que queráis de sobrevivencia, terror y aventura Podéis comentarlo y yo buscaré esos juegos y los iré trayéndonos poquito a poco Y como siempre ya sabéis, un fuerte like, un gran apoyo al canal Y gracias a los que me habéis alegrado de mi vuelta, de mi regreso Y de los que me apoyáis día a día, suba lo que suba Ya sabéis, sigo como siempre, de lunes a sábado En mi canal de Twitch de Frampa en Corvo Así no quedan de trabajos en directo Y por aquí, subiré vídeos de otros vídeos a la semana Sin más dilación, sin más preámbulos Soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Como decía, esto se debe cambiar realmente La parte no lo paso como el logo, la calcina y todo el rey La parte no lo paso como el logo, la calcina y todo el rey La parte no lo paso como el logo, la calcina y todo el rey La parte no está bien ¡Suscríbete!